Real Madrid y FC Barcelona empataron a dos en Miami en la International Champions Cup de la temporada pasada, Getty y Machis, cinco días después de la conclusión del Mundial de Rusia en Moscú. Los principales clubes del fútbol europeo se meten de lleno en la International Champions Cup, que comienza este viernes con un Manchester City, Borussia Dortmund. El torneo de verano reunirá el talento de 18 equipos del viejo continente durante las próximas tres semanas para brindar 27 partidos amistosos. Estados Unidos, Singapur y un puñado de países europeos ejercerán de sedes en un torneo que cumple su noveno aniversario. El propósito, recaudar dinero, probar estrategias contra los planteles más competitivos del planeta fútbol y dar espectáculo a aficionados de todo el mundo. En este mapa interactivo puedes navegar sobre las sedes, comprobando qué partidos albergan si pasas por encima el dedo o el mouse. Cada equipo juega tres encuentros, y participa en una clasificación general conjunta que dictará campeón, al contrario de lo que sucedió en otras ediciones, sólo habrá un ganador. Quien participa, 18 equipos de 6 ligas europeas, 3 representantes de España, 6 de Inglaterra, 4 de Italia, 2 de Alemania, 2 de Francia y 1 de Portugal. Infografía de Tomás Orihuela cuánto dura. La International Champions Cup empieza este viernes 20 de julio en Chicago y termina el 11 de agosto en el Wanda Metropolitano, Estadio del Atlético de Madrid. Entre medio, partidos prácticamente cada día. Aquí puedes ver el horario de todos ellos, varios días clave, apunten, el vigente campeón, el FC Barcelona, debutará contra el Tottenham, habrá un PSG Bayern, Pep Guardiola volverá a encontrarse con Jürgen Klopp y el Real Madrid se cruzará primero con José Mourinho y luego con el equipo que acaba de arrebatarle a su mejor jugador. José Mourinho se enfrentó al Real Madrid en la International Champions Cup del verano de 2013, y perdió por 3 goles a 1. AP, ¿jugará Cristiano Ronaldo contra el Real Madrid? No. Habrá que esperar. El astro portugués no se incorporará a los entrenamientos con la Juventus de Turín hasta finales de mes, por lo que no será de la partida en la International Champions Cup. El objetivo de Cristiano, ya lo comentó el día de su presentación, es llegar a tope al primer partido de liga. El astro portugués es el máximo goleador de esta competición veraniega. Pero si la mitad de jugadores todavía están de vacaciones para qué verlo, el Mundial de Rusia provoca que los jugadores que participan en ella tengan un periodo de descanso más largo que el de sus compañeros. Cierto. Sin embargo, a medida que se vayan incorporando a sus respectivos equipos, es momento de probar piezas nuevas, convencer a los directores técnicos y darse a conocer en un escaparate mundial. Estas son 5 razones por las que tienes que ver la International Champions Cup 1. El proyecto del Real Madrid despega en Estados Unidos y, es una incógnita, el vigente tricampeón de Europa abrirá la temporada sin su principal espada, sin fichajes de renombre y con entrenador nuevo. La International Champions Cup servirá para ver los planes de Julio Lopetegui al frente del club, su modelo de juego y el rol de jugadores que necesitan minutos para ganarse el puesto. Entre ellos, una de las apuestas del club, el brasileño Vinicius Junior, peleará por hacerse un hueco en el primer equipo y no tener que pasar por el Castilla para adquirir experiencia. El Madrid presentó a Vinicius Junior sin dorsal, lo que hace indicar que todavía no tienen claro si formará parte del primer plantel o del filial, a Pefoto, 2. El Liverpool inicia el asalto a la Premier League después de caer frente al conjunto merengue en la final de la Champions League pasada. Los Reds tienen ante sí una campaña vital para consolidar el proyecto. Además de retener a Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane en el plantel, el Liverpool de Jurgen Klopp realizó una inversión económica importante para fortalecer sus puntos débiles, la portería y el centro del campo. Fabinho, Navi Keita, Serdan Sakitri y el portero más caro de la historia, Alison Becker, prometen seguir con el rock and roll de Jurgen Klopp. Y todo con el objetivo de derrocar a Pep Guardiola y conseguir salir campeón en la competición doméstica por primera vez desde 1990. Jurgen Klopp es el entrenador que más veces consiguió ganar al técnico español, Rutgers. 3. El lavado de cara del Chelsea comienza en Niza después de un verano complicado en Londres por el despido de Antonio Conte, que todavía perdura. Por el deseo del italiano de demandar al Chelsea y los cantos de sirena del Real Madrid para llevarse a Thibaut Courtois y a Eden Hazard, los Blues necesitan centrarse en el fútbol, oler el césped y ponerse a jugar. Para eso contrataron a Mauricio Sarri, un técnico italiano que se hizo un nombre en el panorama europeo con su juego atrevido, de combinación y presión alta en el Nápoles. Cuando Sarri hizo las maletas se llevó a Lloriño, un centrocampista brasileño al que tuvo a sus órdenes en Italia. Su primer partido será en el Allianz Riviera, Niza, frente a un conjunto que el napolitano conoce bien, el Inter de Mauro Icardi. Mauricio Sarri emprende su primera aventura como técnico en el extranjero. AP Photo 4 El experimento del Bayern de Múnich en el banco cuando el conjunto de Utón despidió a Carlo Ancelotti el curso pasado, tuvo que acudir a un viejo amigo para salvar la temporada. Jupp Heynckes volvió de su retiro, remontó a la primera posición en la Bundesliga y tuvo al Real Madrid contra las cuerdas en su propio estadio en los cuartos de final de la Champions League. Lo hizo por amor al club pero con la condición de que buscaran un técnico nuevo para el curso siguiente, dicho y hecho. Los dirigentes del Bayern de Múnich anunciaron antes de la conclusión de la temporada a Niko Kovac, un técnico croata que llegó a jugar dos temporadas en la entidad muniquesa. La carta de presentación, una Copa de Alemania con el Eintracht de Frankfurt en la que venció con comodidad al Bayern de Múnich. Kovac se enfrenta a su primer gran desafío al frente de un club puntero, Rutgers 5. La International Champions Cup es una fiesta del fútbol. El Arsenal inicia su primera temporada sin Arsene Wenger al frente desde hace más de dos décadas. Tomás Tuchel empieza su aventura en el PSG con la certeza de que Neymar y Mbappé seguirán. El Cholo Simeone tiene una de las plantillas con más recursos desde que está en el Atlético. El FC Barcelona encara la era post-iniesta. Hay infinitos alicientes. Es cierto que se reparten los minutos entre titulares, suplentes y canteranos, las plantillas no están cerradas y en las próximas semanas se empiezan los torneos oficiales, pero la International Champions Cup es una oportunidad única para ver a los grandes colosos europeos enfrentándose entre sí con la tranquilidad de que el resultado no es lo más importante. Toca disfrutar, seguí leyendo, así es la International Champions Cup, la liga de campeones amistosa que juegan los clubes más importantes del mundo. El TAS anuló la exclusión del Milan de la próxima Europa League, un grande de Europa en peligro de perder a la mayoría de sus estrellas. Tres equipos se las disputan gráficos International Champions Cup.